Pow, beep, pow, pow, beep, pow, wow, pow, beep, pow, fou, suenalo Oh, 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 oh DJ MC Comenzó la fiesta y arde la fogata La pasión se extiende, solo tú haces falta Sentada en la arena, espero tu llegada Le susurro al viento que pronto te traiga Empieza el merengue, me contagia el ritmo Muevo mi cintura y pienso que te digo Baila conmigo esta noche al ritmo de mi cintura Con esta morenita perderás la cordura De repente llegas, de lejos yo observo Me guiñas un ojo, te acercas poco a poco Me brillan los ojos, sé que te deleito Tomas de mi mano y entonces yo te digo Baila conmigo esta noche tú y yo Baila conmigo envueltos en pasión Baila conmigo Baila conmigo Acércate y te digo La noche siempre está para bailar Tranquila mamita te quiero besar Tu cuerpo y el mío vamos a juntar Tequila o ron para comenzar La sangre que yo se enciende Ven morenita dime lo que sientes Que ya no aguanto más contigo yo quiero estar Una noche de locura vamos a disfrutar Baila regalos tú y yo otra vez Baila conmigo esta noche al ritmo de mi cintura Con esta morenita perderás la cordura Oh 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 DJ MC, la máquina del beat Junto a quien, Carla Cubías Y el maestro, Salvador Marroquín 2011, Hit Music Records